¡MÚSICA! Lo más grande aquí en España Que bueno, estuvo conformado Primeramente por cinco componentes Luego pasó a ser cuatro Y es ni más ni menos Como estáis pudiendo ver El canto del loco La verdad que es un grupo que yo descubrí Gracias a mi hermana, a ella le gustaban mucho Y recuerdo que yo tenía una cinta Que llevaba en el disc En el Wallman, por aquel entonces Y que escuchaba una y otra vez Una y otra vez Y entonces con el tiempo pues me hice con su música Porque tienen canciones que ya son Y forman parte de la historia del pop Tenemos el primer disco de estudio Del canto del loco Que se llama El canto del loco Y bueno, en este disco podemos encontrar Las canciones míticas Pequeñita, Eres un canalla Llueve en mí La versión de Vivir así es morir de amor La verdad que es un buen disco Aunque quizás, pues bueno Es el que suena pues más antiguo Pero la verdad que bueno Me quedo con esas canciones Con Pequeñita Con Eres un canalla Y con la versión de Vivir así es morir de amor Porque me gustó muchísimo Como la hicieron Quería enseñaros esta colección Porque bueno No siempre van a ser Rivas del pop Ni esto Ni esto Entonces Bueno Para tener un poco de diversidad En este canal Y el canto del loco Yo he crecido con el grupo Cuando Pues bueno Primero se dieron un tiempo Pero luego ya no volvieron más Pues me dio pena Me dio pena la verdad Pero bueno Luego pues tanto David Como Dani Han seguido su carrera en solitario Y me han gustado Ambas carreras Con lo cual Pues bueno Nos quedamos con Con la trayectoria Que tuvieron Que fue muy buena Tuvieron grandes éxitos Y nos quedará siempre su música Y este es su primer disco El segundo disco Fue A Contra Corriente Nuevamente Pues tenemos Ese estilo tan característico Pop rock Del canto del loco Con grandes canciones Y en este disco Pues yo me quedaría Con Son Sueños Con Puede ser Junto a Maya Montero Y A mucha gente le gusta Contigo Pero a mi no me llegaba No me llegaba A convencer Entonces yo me quedaría Con Con A Contra Corriente Que me parece un temazo Siguieron El canto del loco Siguió con gran éxito Con este disco Y Y no me extraña Porque yo creo que Que ya desde el primero Consiguieron Ese sonido tan característico Que tanto gustó Con canciones Muy radiables Que no paraban De escucharse Y bueno En este segundo disco Pues mantuvieron Esa fórmula Como Vamos Yo creo que han sido Un grupo muy coherente Que han sabido renovar Su sonido Pero con un mismo estilo Y este segundo disco Bueno Para mi yo creo que Fue un paso adelante Y que Que mejoró el primero En tercer lugar Tenemos Estados de ánimo Sin duda Es uno de los discos Clave En la carrera Del canto del loco Y Puede que sea Mi favorito Tiene temazos Bueno Quien no ha escuchado La madre de José Esa canción Tan canalla Y si me tuviera que quedar Con tres canciones Me quedaría con Ya nada volverá a ser Como antes Volver a disfrutar Y una foto En blanco Y negro La madre de José Me encanta Pero bueno No está dentro De mis tres favoritas Es sin duda Un disco redondo Perfecto Que lo escuchabas Y yo lo escucho ahora Y me sigue sonando Igual de bien Así que bueno Esos son los buenos discos ¿No? Los que Con el paso del tiempo Los escuchas Y te siguen encantando Toda la estética Así como de manicomio Conjugando Con los estados De ánimo La verdad Que estuvo muy bien Es una era redonda Como digo Además sacaron Varios singles Y todos ellos Los mejores del disco Y Es un disco Imprescindible Y yo Si no conocéis El canto del loco Para todos aquellos Más jóvenes Aunque Yo creo que es imposible Que no los conozcáis Pues este disco Yo creo que es el que Os recomiendo Que empecéis Porque está Muy muy chulo La verdad Si no es mi favorito Está entre ellos Luego nos encontramos Con zapatillas Otro disco Mítico La verdad Es que Creo que el canto del loco No tiene ningún disco Que digas Es que fue Fue un fracaso ¿No? Triunfaron Y lo dejaron En el momento Culmen también De este disco Pues bueno Yo creo que me voy a quedar Con canciones Con zapatillas Y con Tal como eres Me parece una preciosa canción Lo abrimos Me gustó mucho el mensaje Del single De zapatillas Además lo he dicho En más de una ocasión No sé si en este canal O en mi blog O en mis redes sociales Que me sentí muy identificado Una vez con ese mensaje De zapatillas Así que Le tengo cariño A esa canción Pues bueno Seguían con esas canciones Con su estilo Con esas canciones Gamberras Con esas Canciones lentitas Pop Todo muy radiable Y es otro Muy buen disco La verdad es que me costaría Mucho ordenar Los discos Del canto del loco Por Por su calidad Porque me gustan Casi todos Y luego tenemos El último disco En estudio Y con canciones inéditas Del canto del loco Que fue Personas Con esta polémica Portada O sea que Miley Cyrus No inventó nada Y la verdad que es otro disco Perfecto Es que Empezaba con ese corazón Que era un temazo Pero bueno Dentro de las que más me gustan Es Acabado en A Es una canción Que bueno Me encanta Etú Que es súper gamberra Y me cuesta mucho Quedarme con Solo una más Pero quizás Voy a elegir Un millón de cicatrices Porque me parece Muy muy buena canción La verdad que es que Este disco Lo escuché Bueno Hasta la sabiedad Y Me gusta mucho Como está la letra Escrita por ellos Tenemos a David Y la verdad que Que bueno Por una parte Pues bueno Dices Se quedaron en su punto álgido Dejaron el grupo Como tal En el momento exacto Pero bueno Pues algún disco más No estaría mal O que dentro de unos años Se reunieran Y hicieran uno Uno más Así a lo Take that Que se reúnen Algunos que se han ido Y luego vuelven No sé Estaría bastante bien Pero No Acaba aquí la colección Porque luego sacaron Dos discos más Bastante especiales Uno de ellos fue Por mí Y por todos Mis compañeros Que se trataba Que se trataba De un CD Más DVD Con versiones Y la verdad Que me quedaría Con muchas Pero Feo fuerte informal Me parece que Les queda perfecto A ellos Años 80 Lo hicieron muy muy bien Y la casa de la bomba Y luego bueno Pues en el DVD Tienen ensayos En los camerinos La verdad que está Bastante curioso No hay mucho que enseñar Puesto que no tiene libreto Simplemente se Se abre así Con el CD Y el DVD Así que No hay mucho más Que enseñar Y esto es Por mí Y por todos Mis compañeros Y luego A la par que En este disco No sé cuál Sacaron primero Si este o el anterior Sacaron Radio la colifata Presenta el canto Del loco Que es un disco Es como un Grandes éxitos Pero Con versiones Totalmente diferentes Y además Pues viene un DVD Con pues Con los videoclips Que son Pues Bastante curiosos Y Variados Y bueno Y me encantó El formato Es así muy grande No cabe No cabe La verdad que es que A veces es un poco Difícil grabarlo todo En los CDs Que son así más grandes Pero bueno Os lo voy enseñando Y aquí viene El libretín Es que es Formato así Vinilo Y viene en formato Fotos pues Del documental Y te explica un poco El proyecto Y la verdad que Merece Merece la pena Verlo Y bueno Hasta aquí Mi colección De El canto Del loco A ver si Lo atino a meter Espero que os haya gustado Os recomiendo Que escuchéis Todos sus discos Porque es un grupo Mítico Del pop español Y nada más Os dejo Mis redes sociales En la cajita De descripción Si os gusta Os podéis suscribir Le podéis dar Manita arriba Y nosotros Nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!